9 de la mañana Al otro lado del cristal del local que ofrece Wifi Mis 50 céntimos de croissant prefabricado se ahogan en el fondo de un café Elaborado con la desidia propia de quien sabe una vez más Que no llegará a fin de mes a pesar de tener algo parecido a un trabajo Leo diarios insulsos con noticias falsas y entre ellas un dato La mitad de mis compatriotas no podrá pagar el alquiler de un hogar en mi ciudad Pienso en si podría ayudar pero en su lugar Decido colaborar con la segunda fortuna mundial convirtiendo mi piso en un hostal Oteno beneficios extraordinarios Gracias a la cláusula suelo tengo techo, soy propietario Y ahora también empresario de locio de destrucción 10 de la mañana Viajo en el metro y me dejo obnubilar Por las luces de miles de anuncios que me quieren vender la felicidad El pensar en positivo o el método definitivo para aprender al fin inglés Una gesta de altura que su vida querés Puedes ser tan épico y tan mítico Que suena ridículo Como el típico Cultiva tu imagen personal Deja de ser una persona normal Y conviértete en un emperdedor más total Que puede salir mal Y si sale mal ¿Qué más da? Tenemos preparado un ejército de supuestos Terapeutas que tienen todas las respuestas a tu drama de siempre Recuerda La culpa de todo es tuya Por no sonreírse suficiente 11 de la mañana Quisiera hablar de todo esto con la cajera Pero ya no existe En su lugar han puesto una máquina capaz de pesar, cobrar y procesar sin rechistar Otro suelto Vimos Y algún nuevo rico más Mediodía La llave de mi buzón chirría como doliéndose Preñada, llena de facturas Con base imponible, imposible de pagar Abajo en el bar Una queja Que alguien haga algo Merita ese mismo a alguien Esperando que sea otro quien obre el milagro Pero ese milagro no llega Porque a este ritmo Nuestro nuevo dueño y señor Será un aporitmo Que por nosotros decida a partir de los me gusta Quienes quedan con vida Y quienes pasan en la caja de unos pocos Aquellos de nosotros Que no nos hayamos vuelto Bocosa ¡Vamos, vamos!